Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM Estoy bien nervioso porque de nuevo vamos a probar ese santo grial de hace una semana Para ver si el sistema Tila sigue funcionando en la ruleta Sure de Pragmatic Play Apostándole a los números mas cercanos al cero Anteriormente bien rapido es la manera mas sencilla en la que me lleve poquito mas de 300 pesos Entonces por eso lo llamamos un santo grial porque relativamente todo fue bien facil Y todo se combina para que podamos ganar Hoy lo voy a traer de nuevo a prueba y les recuerdo que se registran en 1xbet con este código Ya saben que aquí ustedes pueden obtener muchas buenas ventajas Y aparte estamos haciendo un sorteo durante todo octubre para que al final se lleven 20 dolaritos Durante el transcurso del video les menciono mas sobre este sorteo Y entonces amigos no los quiero detener mas espero que el video les guste Vamos a ver como le va al sistema Tila Y crucen los dedos para que podamos ganar Vamos a ver el video Y bueno amigos vamos a dar click en casino en directo Seleccionamos a nuestro bellisimo patrocinador que es Pragmatic Play También 1xbet Ahorita les digo la info del sorteo Aqui damos click en ruleta Y aca nos sale la ruleta azure vale La cosa del sorteo es sencilla el bien el clip o el screenshot de la mejor victoria Al correo que estoy dejando en la descripción Y a los 5 mejores Los 5 mejores que hayan obtenido la mejor ganancia El mejor multiplicador de ganancia Los 5 mejores se van a llevar Miren si cayo la zona del 0 Se van a llevar 20 dolaritos al final del mes Vale En el correo deben de poner Dejen pongo mi desta 1235326 1235 326 032 15 19 4 De hecho voy a ver Esto ya se me olvidó como guardar mis apuestas Ya no puedo guardar mas apuestas O si Ya se me olvidó Porque aqui tengo Viewdant y todo Y todo esto Ya no se si el puedo volver a guardar Vale Entonces en el correo Lo envian Su clip O el screenshot Lo envian al correo que dejo en la descripción Y ponen su numero de cuenta De 1xbet Los que pueden participar Son los que jueguen en 1xbet Participa cualquier juego Que este dentro de 1xbet Pueden ser apuestas deportivas Apuestas en juegos del rasca y gana Puede ser en ruleta En blackjack Crazy Monopoly Mega wheel El bingo En cualquier slot Etc Todos participan En el correo ponen el clip El screenshot Ponen su numero de cuenta de 1xbet Y ustedes se deben de haber registrado Con este codigo que aparece aca Vale Que tambien esta en la descripción del video Hay personas que me han dicho Que ese codigo no se los hace valido Cuando lo intentan registrar Y se nos movio la bolita Si a ustedes les paso eso Este En el correo Digan Yo me quise registrar Con el codigo de De Sexter Pero pues no pude Vale Y digan Soy de tal país Y no me dejo Vale Nada mas pongan eso Entonces El sorteo es bien facil Si ustedes tienen dudas Ponganmela en los comentarios Y yo les ayudo Participen Si ustedes La apuestan Por ejemplo Aqui Yo tengo 22 pesos No Y si gano Este Gano 74 pesos Estoy ganando un multiplicador Como por 3 Mas o menos 3 veces mi apuesta Eso es lo que vale Realmente Da igual si estan apostando Un dolar Dos dolares Tres dolares O mil dolares Lo que importa Es el multiplicador De ganancia Vale Entonces Ese es el sorteo Y ahora Esto va pintando mal Jejeje Porque no estamos ganando Ningun giro Aqui con el sistema Tila El primer video Donde lo provee Que fue hace una semana Nos funciono perfecto Fue la manera Mas facil De ganar En un momento Me puse un poquito Nervioso Pero hasta ahi Casi siempre Con otros sistemas Llega ese momento De tensión Y de tensión Y de tensión Donde pues Si ganas Recuperas Pero si pierdes Pues te vas muy Muy abajo Vale La vez pasada No senti eso Lo senti muy relax Muy tranquilo Y otra vez Ese mendigo rebote Nos esta fallando Por dos casillitas Ya alcanzaba a cobrar premium Vamos a repetirlo Y es que miren El sistema Tila A mi me gusta mucho Porque Se pueden recuperar Fácilmente Todas las derrotas Obviamente Se recuperan Si tienes una racha De victorias Pero lo que no me gusta Es que cuando entras A esa racha De derrotas El dinero Se va de volada Si bien rápido Y bien rápido Y bien rápido Se va Ahorita si pierdo Este giro Ya llevo 110 pesos perdidos Bien rápido Bien rápido Entonces Los puedo recuperar Si gano En una de las casillas Que aquí ya la perdí Si gano En una de las casillas Donde tengo Dos apuestas Si realcanzo A recuperar Lo que llevo perdido Vale Pero como no En todos lados Tengo dos apuestas Eso Eso Ya me pone Los pelos de punta Ahora Esto es parte De un sistema Esperar Que cada giro Gane Obviamente Mientras Si estas Ocupando Un sistema Progresivo Y van Varios tiros Donde no ganas Obviamente Toda esa tensión La presión La ansiedad Todo eso Como que se va Acumulando Y así Te va presionando Es normal Sentir esto En un sistema Así Al final Veremos Si realmente Si realmente El sistema Nos hizo ganar O nos hizo perder Vamos a ver Esto lo veo bien No Aladito Por una casilla Aladito Estaba el 4 A ver Pero quiero ver Si con el 4 Me hubiera ido bien Si con el 4 Tenía dos apuestas Le voy a apostar Al 12 Al 12 Al 12 Tengo Una Dos Tres Números Donde no tengo Dos apuestas Solo tres números Donde no tengo dos Entonces Si gano Bueno Espero ganar En donde sea Eso es lo más importante Pero si gano Me gustaría ganar En alguna Donde tengo dos fichas Para recuperar Lo más posible Vamos a ver Que pasa Por favor Bolita Es nuestra Es nuestra Y es 32 Y del 32 Tengo dos Apuestas Eso es todo Eso es todo Llego hasta 1040 Voy perdiendo 64 pesos Voy a empezar De nuevo Con el sistema Que se me olvida Cuál es 12 35 3 26 12 35 3 26 0 32 15 19 Y 4 Vale Ahora Aquí yo creo Que hay alguna Discrepancia No creo que sea Algo correcto Incorrecto Yo Este Antes de empezar Esta ronda Empecé con 1064 pesos Y ahorita que gané Llegué a 1040 pesos No realmente Perdí Alcanzar Recuperar Pero no lo suficiente Como para estar Ganando Y ganamos 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 Con el 15 Eso es todo Ahorita Ahorita ya estoy Ganando Aquí hay Dos técnicas Vale Se las voy a decir Dejen Repito La apuesta Una técnica Es Que como no Alcanzaste A recuperar Todo lo que Ya llevabas Perdido Debes de Continuar Como si Ese tiro Lo hubieras Perdido De modo Que lo que Se tendría Que hacer Es que Como no Alcanzaste A recuperar Todo Repites Tu apuesta Y añades Una ficha Más Lo que yo hice No fue eso Yo gané Y dije Voy a empezar Desde cero Otra vez Empezando Solo con Mis nueve apuestas Ahí se los dejo A ustedes Depende De su banca Depende De la capacidad Mental Que tengan De los nervios De la ansiedad Que vayan teniendo Ustedes deciden Cual técnica Quieren usar Si cada vez Que ganen Empiezan O si Solo cuando Recuperen Y tengan Una ganancia De su dinero Vuelven A apostar Vale Creo que lo dije Mal Ahorita lo repito Otra vez Entonces aquí Repito Y le voy a poner Al treinta y cinco Ustedes deciden Si cada vez Que ganan Sin importar Si terminaron Con más dinero O con menos dinero Que cuando empezaron La ronda Cada vez que ganan Apuestan otra vez Lo mínimo Que son solo nueve fichas O si quieren Continuar El sistema Hasta que verdaderamente Cuando ganen Tengan más dinero Que cuando empezaron La ronda Vale Ustedes lo deciden Ustedes lo deciden Vamos a ver No Aquí cayó Justo en frente Del cero El video Lo empecé Con mil sesenta y cuatro Tengo mil cincuenta y seis Vamos perdiendo Diez pesitos Ahorita repito Mi apuesta Y voy a poner Una ficha En el doce Si ahorita Si ahorita Gano Ya seguimos ganando Y vamos bien El sistema Tila sigue funcionando Pero si gano Si gano Con el doce O si gano Con el treinta y cinco Estamos ganando Muchísimo Vale Entonces Eso es una parte Que me gusta Del sistema Tila Porque cada vez Que pierdes Esta esa emoción De que híjole De estos números Tengo más dinero Y si caen Pues ganas muchísimo Entonces Eso me gusta El sistema Tila Me ha gustado Pero recuerden Este sistema Tila O cualquier sistema Puede que funcione En algunas ruletas Y en otras Ruletas No Vale Eso lo deben de tener Bien claro Ahorita En esta Que es la ruleta Azure La primera vez Que probé Este sistema El sistema Tila Funcionó Como un santo Grial Para ganar En la ruleta Y nosotros Nos fuimos felices Ahorita Ya está fallando Un poquito Pero realmente Voy perdiendo 50 pesos O sea Todavía estamos Dentro de un margen Correcto De De pérdidas Vamos bien Y este Yo se lo digo Para que ustedes Digan No es que yo Lo ocupe En esta ruleta Y no me funcionó Ahí a lo mejor No funciona Nosotros Hemos visto Y aquí Seguimos perdiendo Nosotros Gracias a pasar Bastante tiempo Jugando Vimos que Esta zona Del cero Se repetía Muy seguido Y por eso Yo creo que Si hay que escoger Nueve números Pues esa zona Del cero Es conveniente Para elegir Los números Entonces Por eso Es que el sistema Tila Puede funcionar Muy bien Aquí Pero este video Todavía no termina Vamos a ver Que es lo que pasa A ver si sigue siendo La segunda victoria Ahora Puede La primera vez Que lo ocupe Ganamos 300 pesos De volada Bien rápido Ahorita vamos Perdiendo Pero si nos vamos Ganando Yo le doy Como acierto A este Y si nos vamos Perdiendo poco También le doy Un acierto Porque a veces Cuesta mucho trabajo Ganar Aunque sea muy poquito Y aquí otra vez Ya no dio más vuelta No Se quedó a 3 casillas De que pudiéramos cobrar Vamos a ver Cuando llega a este punto Ya me dan un poquito De nervios Le voy a apostar Aquí al 19 Aquí ya me dan Un poquito de nervios Porque Híjole Híjole Cada vez vamos Apostando más Eso es algo malo Que cada vez Que pierdes Obviamente Como pierdes Te vas quedando Sin dinero Pero en lugar De ir apostando menos Para que aguante Tu banca Vas apostando Más Y más Y más Y más Y más O sea que el dinero Lo vas perdiendo Exponencialmente Eso es algo Que no me gusta Pero pues así Funciona el sistema Ya toca que caiga No va a caer La zona del cero Rebotó hasta allá Y vean Ahorita rebotó por aquí Y de toda esa zona Ni se movió A veces rebota por aquí Fum Y se regresa mucho Vamos a repetirlo Le voy a apostar Al 26 Espero ganar Con ganar Me siento bien Pero espero no ganar Con el 32 Con el 3 O con el 15 Porque ahí solo tengo Una apuesta Me ayudaría mucho Ganar en cualquiera De los otros números Porque ahí ya son 12 Me ayuda a recuperar Bastante Ojalá que podamos ganar Crucen los dedos Amigos míos Por favor Ya lo necesitamos Y debe de ser Nuestra Es nuestra Cayó el 4 Y del 4 Tengo 2 apuestas Ahora voy a hacer Lo otro Empecé Tengo 1070 Creo que ya tenía No, no, no La tengo que empezar Desde cero Cero Ah no Es 12 35 3 26 12 35 3 26 0 32 15 19 4 Vale Empecé el video Con 1064 Después de tener Esta apuesta Sobre la mesa Tengo 1052 Si nos está poniendo De nervios hoy El sistema Tila Pero yo lo veo Que se está pagando Solito Y eso lo veo bien Eso lo veo bien Vamos a ver Que sigue pasando A continuación Aquí voy a repetir Mi apuesta Y voy a añadir Una ficha más Que creen De hecho Este yo creo Que es el mejor Momento para ganar Cuando pierdes Un giro Y toca apostar Una apuesta A cualquiera De los números Que ya tienes Creo que este Es el mejor Momento Porque si en este Momento Cae el 32 Ganas muchísimo Es el momento En donde más ganas Según yo Ustedes En los comentarios Me lo pueden confirmar O pueden decirme Eres un mentiroso Eso no es así Pero yo creo Que este es el mejor Momento para ganar Que caiga el 32 Que está justo Al ladito del 0 De todos modos Con cualquier número Seguimos ganando Y rebotó Y rebotó muchísimo Rebotó muchísimo A veces esos rebotes No me gustan Porque están en mi contra Pero si hubiera estado A mi favor Diría esto fue épico Así son las cosas Vamos a repetir Le voy a apostar Ahora al 4 Este vamos perdiendo 50 pesos Realmente no vamos Perdiendo 50 Vamos perdiendo 30 Porque 22 Los tengo sobre el tablero Yo lo veo Que está funcionando bien Con otros sistemas A veces perdemos más Y cuesta más trabajo Recuperarse Si ahorita gano Con el 4 Con el 32 Gano como 150 pesos Y nos vamos bien arriba Ya ganando 100 pesos De ir perdiendo 50 pesos Ya estamos ganando 100 pesos Y no rebotó Vean Ahora no rebotó Este rebote Como el anterior Me hubiera servido De que aquí Se regresara Que creen Le estoy tomando Mucho cariño Al sistema Tila Se lo estoy tomando Le voy a apostar Al 35 No sé ustedes No sé si ustedes Por favor Díganme en los comentarios Si lo han usado Si les ha funcionado O si han perdido ¿Vale? Hasta el momento Yo las veces En donde lo he ocupado Creo que me ha ido bien No ha habido una Donde chin Perde mucho A veces pierdo más En el Black Jack Entonces hasta el momento Me está gustando Lo malo Que ya estoy entrando En una racha de derrotas Y ya me gustaría ganar Con alguna apuesta Donde tengo dos números Y no manches Vean Como se regresa Ese movimiento que hizo Lo hubiera hecho Para el otro lado Y hubiera resultado A nuestro favor Pero lamentablemente no En este momento Es donde ya me pongo Más nervioso Porque ya casi Todos mis números Los tengo con dos fichas Entonces me da miedo Caer Este justo Donde tengo solo Una ficha apostada Ojo Que si este tiro Lo pierdo Ya llevaría 100 pesos perdidos Que 100 pesos perdidos Con este sistema Yo creo que se recuperan bien ¿Vale? Ahí viene No otra vez rebotó Para el otro lado Esos mendigos rebotes No están saliendo A nuestro favor Ya van varios derrotes Que rebot Si si dije rebotes ¿No? Ya van varios rebotes Que justo se van Para el lado contrario Que necesitamos Ay no se puso la apuesta Ahí está Ya tengo 28 pesos apostados Me da miedo Pero es algo Que quiero intentar Yo creo que ahorita Si gano No alcanzo a recuperar A los 1064 pesos Digámoslo Entonces voy a continuar ahora Con la técnica De seguir apostando Lo mismo Pero añadir una ficha más Me da nervios Me da muchos nervios Ya hasta estoy temblando De eso Por favor Otra vez Vean los mendigos rebotes Cayó el 6 de la crush Cayó el 6 de la crush O sea que sea una buena señal Pero esos rebotes No nos están ayudando Esos mendigos rebotes No están saliendo A nuestro favor Ya le voy a poner Al 0 ¿Cuántos números Tengo con solo Una ficha? Es el 12 12, 15, 26 Nada más 12, 15 y 26 ¿Vale? Y si me gustaría Tener dos rachas Seguidas de victoria Porque lo que voy a hacer Les digo Es que voy a mantener Mi apuesta ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya estoy arriesgando Mucho dinero Pero como hemos estado Enrachados Yo creo que es un lujo Que nos podemos dar Y si ganamos Pues nos vamos a ir muy arriba Ahorita ya veo Venga Este es nuestro Es el 0 A fuerzas del 0 Pero continúo Con mi apuesta Continúo Miren No voy a llegar A los 1064 Llego a los 1046 Voy a continuar Repito Uy Y le voy a poner Al 15 ¿Vale? Vamos a ver Estoy aplicando Las dos técnicas Una Que siempre que ganes Vuelves a iniciar Apostando Solo una apuesta Y la otra Es mantener Esa apuesta Esa Seguir añadiendo Una ficha Hasta que verdaderamente Tengas más dinero Que cuando iniciaste Esta última ronda ¿Vale? Si ahorita cae Esa zona del 0 Estoy segurísimo Que ya vamos a estar Ganando muchísimo Por favor Que caiga la zona del 0 Hay algunos números Venga Venga No Otra vez rebotó 34 Este 6 Fue de la suerte El 6 Fue de la suerte Porque nos hizo Que al siguiente tiro Ganemos Vamos a repetir Le voy a poner Al 12 La única El único número Donde tengo una ficha Es el 26 El 26 Está justo al lado Del 0 Espero ganar Pero la verdad Espero no ganar Con el 26 ¿Por qué? Porque tendría que seguir Con este sistema De ir añadiendo Una ficha más Entonces vamos a ver Que es lo que pasa Por favor Que podamos ganar Después ya nos va a tocar Apostar 3 fichas Y otra vez Se viene una parte tensa Porque ahora voy a querer Ganar en una apuesta Donde tenga 3 fichas Otra vez el rebote No funcionó Para nada A nuestro favor Y en este momento Ya estoy apostando El doble ¿Vale? Me da nervios Eso sí Repito Y toca una ficha Al 26 Da igual Da igual En cual caiga Si gano Me llevo 150 pesos Más o menos 944 Más 150 Son casi 1100 Tengo más De los 1064 pesos Con los que inicié Estaríamos ganando ¿No? Entonces Si ganamos Recuperamos Todo así de fácil Y ya tendríamos Una buena victoria Una pequeña ganancia Por ahí Vamos a ver Otra vez El mendigo rebote Se va para el otro lado Esos mendigos rebotes No funcionan Ahora 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 El video ya está por terminar Toca repetir Y voy a añadir Esto es bien importante Una ficha en el 26 ¿Vale? En el 26 Ahora Si cae el 26 Gano 220 pesos Casi Me voy muy arriba Muy arriba Vamos a ver Qué es lo que pasa Vamos a ver Qué es lo que pasa Y si los pierdo Ya estoy apostando Mucho en cada giro Posiblemente Ahorita En poco tiempo Se caliente la cámara Y deje de grabar Y deje de grabar Pero vamos a continuar Con el video Yo la voy a intentar Regresar lo más rápido Posible Y otra vez Los mendigos rebotes No se van a nuestro favor Vendigos rebotes Venga Venga Vamos Que se puede Repito Y le voy a poner Al 4 Ya estoy esperando Una victoria Para terminar Con el video En esa victoria Vamos a ver Si nos vamos a ir ganando O si nos vamos a ir perdiendo Este Y la verdad Es que si sigo perdiendo No sé en qué momento Parar Me gustaría parar Ya La verdad Pero estamos esperando Esa victoria Y la zona del 0 Cae muy seguido Ojalá que este sea El tiro don Ni no 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 Otra vez A 2 3 casillas No me está dando Muchos nervios Esto Vamos a repetir Y le voy a poner Al 12 Al 12 Ahí está En este momento Si pierdo este giro Estoy perdiendo 240 pesos Realmente No es mucho Vale Y si tengo una victoria Bueno Estoy perdiendo 220 240 Si gano Voy a recuperar 140 O 240 Más o menos 220 Entonces Podemos recuperar Todo Vamos a ver Ojalá que caiga En la zona No puede ser Es que esos Méndigos rebotes No me ayudan Para nada Ya me estoy Me está dando La ansiedad El video Ya está durando Bastante Vamos a repetirlo Y le voy a apostar Y le voy a apostar Al 3 Ahora En algún momento A la de a fuerzas Vamos a ganar En algún momento Si tenemos Mucha 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 Banca Yo creo que En algún momento Recuperas Lo malo es Que ahorita Gano un giro No voy a recuperar Todo lo que ya llevo Perdido Entonces hay que Seguir con el sistema Si ese sistema Te hace perder Y cuando ganes No recuperas Es un circulo Donde nunca Vas a recuperar Se necesitan Obligatoriamente Victorias consecutivas Con poquitas Victorias consecutivas Larmas Y aquí cayó El 34 A ver Vamos a repetirla Y le voy a apostar Al 35 Penúltimo tiro Amigos míos Penúltimo Vale Debemos de saber En qué momento Retirarnos Nos van a cambiar De crupier Les digo Que la cámara Debe de estar A punto De apagarse Entonces si se apagan No se me desesperen Yo voy a seguir Grabando el video Y van a seguir Escuchándome Vamos a ver Si esta crupier Trae la mano Bendecida Por los dioses Del gambling Que gane Donde sea Me siento feliz Porque recupero Dinero Pero si tengo Mucha suerte Ojalá que gane Donde ya tengo Tres apuestas mínimas Son 9 Como 11 12 tiros Que no ha caído Esta zona del cero Son bastantes Venga Rebote esa No 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 Último tiro Amigos míos Último 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 Repito Y va al 19 Vale Último tiro En dado Caso de que Pierda este tiro Estoy perdiendo 400 pesos 400 pesos En 20 minutos Más De lo que gané La otra vez Aquí la otra vez Gané 300 pesos Y ahorita ya estoy Perdiendo esos 400 Por favor bolita Ayúdame Calle la soda Se quedó Dos Casillas Dos Casillas Me voy a arriesgar A ser el último ¿Por qué? Para arriesgar Los últimos 50 pesos Y con este tiro Acabamos Le voy a apostar Al 32 Sin importar Lo que pase Con esto Acabamos En dado caso De que pierda Me voy perdiendo 430 pesos Con el sistema Matilda Eso es lo malo Una racha Consecutiva De derrotas Pum Acaban con tu banca Porque cada vez Estás apostando más ¿Pero qué creen? Con dos victorias Consecutivas Si mantengo Este sistema De ir apostando Una ficha más Recupero Con dos victorias Consecutivas Podría recuperar ¿Eh? Lo logré Cayó el 3 Y con el 3 Tengo 6 fichas Tengo 6 fichas Estás ganando 210 Que bueno Que hice Ese último Giro Ya me voy Por lo menos Con más dinero Uff Entonces a ver Empecé con 1064 Y termino con 852 Perdimos 200 pesitos Ya A veces Esto es donde Se siente padre Porque dices Ah De irte perdiendo 400 Más de 400 O irte perdiendo 200 Pues prefiero irme 200 El sistema Tila Nos hizo sudar Pero amigos Esto ha sido El video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren Que lo vuelva A poner a prueba Déjenmelo en los comentarios Y dejen su like Y créanme Que yo lo Yo lo vuelvo a traer Suerte en el sorteo Gracias a Pragmatic Play Gracias a 1xbet Yo me tengo que despedir Y nos vemos hasta la Próxima Que yo lo vuelvo a traer Que yo lo vuelvo a traer